Volvemos y vamos a seguir con el tema lúdico, porque veníamos de los videojuegos, también veníamos de ver a Cristiano Ronaldo haciendo jueguitos, haciéndose pasar por un ciruja con el comentario Nike. Bueno, quizás esté más barato, lo pueda conseguir de alguna otra forma. Nike consorría la pobreza, sería. Pero ahora vamos a hablar, como dijimos hace un rato, a mí no me gustan tanto los videojuegos, no soy demasiado de los videojuegos, pero me gustan algunas cosas que son un poquito más concretas, que tienen más luces, que se pueden jugar también con pelotitas, va, brinca. Pa, pa, pa. Vamos a hablar de los flippers, algo que quedaron en el tiempo, pero algunas personas se encargan de rescatarlos y uno de ellos acá en Córdoba es Jorge Casparián y con él fuimos a hablar que tiene realmente un museo casi de flippers. Lo vamos a ver. Fue como una pequeña cuenta pendiente, porque de chico, de joven, iba mucho al centro a jugar los flippers. En la época, te estoy hablando de la época de secundario, nos hacíamos, las chupinas eran en el centro, había cuatro o cinco locales grandes, había uno en la calle Tucumán que se llamaba Aeropuerto, que era el sueño de pibe, porque te metías en ese sótano, que hoy creo que hay un gimnasio. Había gente jugando al billar, había muchos viejos jugando al billar, era un gran lugar de billares y había por lo menos 100 flippers. Recuerda que ahora había menos medio de comunicación, no existía el celular, no existía internet, era todo muy... Entonces, a determinada hora nos juntábamos con los flippers. De donde iba, quería comprar un flipper y me decían, te vendo uno, pero llévate toda esta porquería, toda esta basura. Los de los 80 vienen a reemplazar a los flippers históricos que eran electromecánicos, que tenían el puntaje, era como un rodillo que iba dando vueltas. En este caso son electrónicos, aparecieron los displays de 6 y 7 dígitos. Estos quedan desactualizados a partir de unos displays mucho más grandes que hay, en donde, bueno, tienen animación, tienen sonido de estéreo, tienen toda otra serie de cosas. En el juego tenés multibol, en donde tenés jugas con 3, con 4, con 5 bolas. El flipper se lo comió el video, el video se lo comió el ciber, al ciber se lo fueron comiendo, no sé, la compu, la play y demás. Pero es como que volvió en Estados Unidos que es la cuna del flipper. Desde el 2000, 2001, estaban fabricando flipper a un promedio de 4 o 5 flippers por año. Más allá del uso interno que le damos nosotros, cada 3 o 4 sábados nos juntamos un grupo de amigos, vamos a jugar los flippers y eventualmente hacemos algún torneo, algún campeonato, en donde, bueno, sale lo mejor y lo peor de cada uno, se arman unos escándalos bárbaros. Es como volver un poco a cuando teníamos 18, 20 años, pero la adrenalina, la cuestión física del flipper, de que eventualmente salte una bola, pase por el costado o que vos la puedas mover o que se tilde, que es cuando la mueves fuerte que se apaga y te lo da solamente la máquina en vivo y en directo, pasa por cada uno, te vas haciendo jugador de flipper, flipper a lo largo del tiempo. Yo creo que habría gente y hay una cantidad de máquinas dando vueltas como para armar un club bastante importante. ¿Qué me dices? La pasión de un fanático realmente, porque ahí veíamos algunos nomás, pero son en total 14 los que tienen y tiene otros cuatro que están en reparación, o sea, van aumentando cada vez más y algo que a mí, bueno, yo destaco, ¿no? Esta parte del relato, de lo que nos contaba cuando hablaba de lo físico, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, algo quizás una nostalgia de los 80, fines o principios de los 90, esta máquina con luces, esta máquina que a su vez es electrónica, ¿no? Pero con luces, como decías bien, con sonido, diferentes cosas que no dejaba, digamos, de estar ahí. Eso después se lo terminó comiendo, como dice, ¿no es cierto?, el videojuego, después el videojuego se lo comió en otras cosas y siempre hay un pescado más grande que se termina comiendo en otras cosas y pasa a ser viejo. Pero es una puerta para volver, ¿no es cierto? Y él lo señala y se ríe bastante porque dice, bueno, es como una cuenta pendiente que tenía de mi juventud y mi infancia, recuerda que hacían chupinas. Aquí en Córdoba es muy común y estaban las casas de flipper en la calle Tucumán y otras en la avenida Colón. Y él, una cuestión, primero que tiene las fichas de metal, para seguir jugando. Un detalle... Un detalle, excelente ficha. Segundo que tiene varias máquinas y que no es el único en Córdoba que tiene esta cantidad de flipper. O sea que tranquilamente él mismo admite que se puede avanzar hacia un bar temático, por ejemplo, sobre el flipper. Y en Buenos Aires hay mucho más de esto. Al que no lo veo muy convencido de esto es a... Yo tengo un tema con los flippers. La verdad, no me gusta hablar de mí mucho, pero nunca fui bueno con estos flippers. Nunca fui bueno y entonces era como angustiante porque mis amigos me pasaban el trapo en las competencias de flippers y también yo me juntaba con amigos a jugar y perdía generalmente. Entonces, me gustaban más otros juegos. Bueno, hasta en eso yo creo que también uno tiene que tener técnicas. en estas máquinas desarrollar una técnica, un estilo de juego que es diferente, me parece a mí, a los videojuegos. Los videojuegos, digamos, un truco, esas cosas. Si bien vos le podés encontrar algunas, no sé si digo, fallas al juego o algunas trampas que uno puede hacer, pero, digamos, en estos casos, en los flippers, por ejemplo, uno tiene que tener un estilo, una forma, uno desarrolla. ¡Gracias! 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 Atrás de cámara se ríen, se preguntan ¿qué es esto? Acá mis compañeros, Andrés Maslal, Gonzalo dice que no, esto es una revancha, me repudiaron el riff de Smells Like Team Spirit con una pala, vuelvo por más. Absoluta derrota. Cuando tenés plata, evidentemente, hacés lo que querés. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? ¿De dónde viene esto? Es un grupo de gente que tiene una unidad de floppy, hicieron con el floppy y el rígido de la batería, hicieron el mejor tema de los 90 y vamos a seguir encontrando versiones, aunque les guste o no. Esto es independiente. Yo no sé, yo no sé si se zafa esto, ¿no? De la anterior. Esto está muy bien. Yo creo que esto es superador al anterior. ¿Cómo se llamaba el anterior? Era con una pala. Bueno, nosotros vamos a seguir discutiendo, nos vamos, nos vemos el jueves la semana que viene. Le mandamos un saludo también, un abrazo al ruso Kasparian, que además provee de las remeras de Rayos A. Nos vemos el jueves la semana que viene.